Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si les gusta la información ya lo saben, suscríbanse al canal, nos ayuda mucho que nos compartan. Los invito a que se den una vuelta, chequen el contenido del Desportar Político, canal donde me van a poder encontrar. Arrancamos con la información del día, porque están difundiendo el dinero, el que gastan los consejeros del INE en viáticos, en restaurantes a costa del pueblo mexicano. Los altos salarios y las prestaciones que tienen, la gran brida al frente del INE. De esto vamos a estar hablando de cómo lo están intentando ocultar, incluso a través de transparencia. Y como ya no pueden parar la información y la cloaca que se les acaba de destapar, están culpando a Morena de estar ejerciendo un golpe entre ellos. En contra de los consejeros, porque están saboteando la consulta popular al señalar que no hay dinero que alcance para este ejercicio de la ciudadanía. Y recortar las casillas, ocasionando que mexicanos no puedan ir a ejercer este derecho por la distancia entre ellas. De esto vamos a estar hablando, es muy importante. Lorenzo Córdoba y Ciro Morayama ya no saben en dónde esconderse. Arrancamos con esta información. Incluso están desacatando la corte porque les dieron palo con el tema del dinero en su momento. Intentaron tumbar todo el proceso de la consulta señalando que Hacienda no les quería dar más recurso. Y lo declararon infundada. El INE había impugnado ambos decretos debido a que no incluyeron ninguna previsión presupuestal. Que les otorgaron los recursos necesarios para llevar a cabo la consulta. Por lo tanto no pueden estar recortando casillas por el tema de que no hay dinero. Es un pleno sabotaje, sabemos. El cómo piensa Lorenzo Córdoba y Ciro Morayama. Y ellos son los que lo están tomando político en cada oportunidad que tiene. Culpan incluso al Poder Judicial porque no les cumplió el capricho al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que están apoyando la consulta en su mayoría. Y luego nos damos cuenta que Lorenzo Córdoba y Ciro Morayama incluso en transparencia están ocultando lo que en realidad gastan. Porque hay dos consejeros del INE que se bajaron el sueldo por el tema de la austeridad republicana. Que el INE a pesar de que es una norma no lo está cumpliendo y ahí debe de haber sanciones a los que están al frente. Hernán Gómez señala no todos los consejeros del INE ganan igual. Dos se redujeron el sueldo que es Roberto Saldaña y Martín Fazmora. Sin embargo en pedidos de transparencia la institución ha mentido deliberadamente al decir que todos ganan igual para no avergonzar a la mayoría corrupta. Que a sabiendas que el pueblo mexicano está por vi que ellos están siendo ricos al frente del INE no se bajan el presupuesto. Esos son los gastos que hicieron los consejeros del INE solo en comidas durante un solo año 2019 según un pedido de transparencia. Lorenzo Córdoba despachó 114 mil pesos solamente superado por Ciro Murayama y Benito Nassif. Vean lo que gastan en comida. ¿En qué restaurantes van y qué vidas están dando? Lorenzo Córdoba 114 mil pesos. Zabala Pérez 32 mil pesos. Nassif Fernández 143 mil pesos. Y los demás Ciro Murayama 143 mil pesos. Y señalan que no hay dinero para la consulta popular porque no aplican la austeridad republicana. Incluso les destapan una fotografía a Lorenzo Córdoba en un restaurante con diputadas de las diferentes bancadas. Esta del PAN, esta de Morena, esta de Movimiento Ciudadano y ella del PRD en un restaurante. Lorenzo Córdoba no puede estarse reuniendo con los diputados de las bancadas. Deben de hacerlo en sus oficinas. No pueden hacerlo, ¿no? Aquí lo tenemos, esa comida. Se pagó con nuestros impuestos como los demás de Lorenzo Córdoba y los otros. Un INE groseramente caro. Y aquí destapan hasta que tienen los asesores carísimos de Lorenzo Córdoba. Es una burla incluso. Algunos funcionarios del INE recibieron durante la jornada electoral, que es el periodo donde más chamba hay, doble salario. En ningún lugar pasa eso más que en el gobierno, porque sabemos que ahí se puede hacer y deshacer con el tema del dinero y ni quien les diga nada. Y más a los órganos autómonos como es el INE. Incluso tienen más asesores que un secretario de Estado, como la ven. Hacienda se negó a darle 1.500 millones adicionales al INE y se optó finalmente por colocar 34% de casillas que se usaron en las elecciones intermedias. Ni el 50% de las casillas de la jornada electoral. ¿Qué va a pasar cuando a mí me toque una casilla que está lejísima si no tengo dinero ni para el camión ni para el transporte? No voy a poder ejercer mi derecho. Y eso es lo que quieren. Están saboteando la consulta porque claro que hay dinero. Cada uno de los 11 consejeros además recibe una bolsa mensual de 722 mil pesos, casi un millón de pesos por asesores. Mientras que un secretario de Estado apenas se le permite tener unos cuantos. Tan solo Lorenzo cuenta con 11 asesores jurídicos, 5 de los cuales ganan más que el presidente Andrés Manuel. Además, en dos ocasiones, abril y junio, se le dio a todo el personal, salvo a consejeros, dos bonos que duplicaron sus sueldos para compensar la carga adicional de trabajo en el momento en que, paradójicamente, deben cumplir sus principales razones. No, si les dieron doble sueldo porque había funcionarios del INE señalando que no les habían pagado el dinero, que incluso les estaban quitando recursos porque no había dinero para la jornada pasada. Es una burla y ni hay auditoría, ni el órgano del control del INE señala nada. Y luego, cuando Santiago Nieto empieza a señalar que hay irregularidades en las cuentas bancarias porque hay funcionarios del INE que tienen 80 millones de pesos gastados en tarjetas de crédito, sale Ciro Murayama a decir que los están persiguiendo. Hay otros gastos más como proyectos millonarios que no necesariamente son urgentes. Recientemente, Santiago Nieto señala que tan solo el presupuesto anual destinado, ojo, a recursos materiales, hojas, papel de baño, no sé, lo que ocupen para trabajar para mejorar el edificio central del INE, equivaldría a todo el presupuesto de la FEPADE en 2018. La FEPADE, dinero, desde luego que hay dinero y de sobra, hagan bien las cuentas. ¿Cómo la ven? Morena les dijo sus verdades ahí en plena sesión del Instituto. El diputado de Morena, Sergio Guterres. Morena no confía en el INE para organizar la consulta popular porque la están, ¿no? Es evidente que no la quieren. El presupuesto, el representante fustigó a los consejeros por aprobar solo 57 mil mesas receptoras por descartar la presencia de representantes de los partidos políticos en las mesas porque no habla observaciones de los partidos políticos. Aquí lo tenemos. Ayer le dije a Lorenzo Córdoba que el INE está boicoteando la consulta popular. Solo quieren instalar 57 mil casillas. En la elección federal se instalaron 156 mil. Se quejan de que no tienen dinero, pero tienen prestaciones de opulencia. Se lo digo directo, presidente, y claro. Observamos un intento de boicot. Es muy claro que no hay la convicción, no hay el deseo de que este ejercicio democrático sea un éxito. ¿Qué vemos nosotros? Vemos su intención de instalar 57 mil casillas. Cuando en la elección federal se instalaron 156 mil casillas. ¿Están ustedes en la idea de que un tercio de esas casillas sean las que funcionen para la consulta popular? Es evidente que eso va a mermar la participación. Es evidente que va a ser difícil el acceso de los ciudadanos para votar en esas casillas. ¿Están planeando ustedes dedicarles 17 días de difusión a la consulta popular? ¿En 17 días creen que va a ir a votar a la gente y que va a haber suficiente información para que sea un éxito este ejercicio? Es claro que no. No le tengan miedo a este ejercicio democrático. Yo sé que para usted su prioridad, para usted su prioridad, el tema es tener sueldos de opulencia. Pero no, 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 no. No estamos de acuerdo con eso. Lo que queremos es que el Instituto Nacional Electoral asuma verdaderamente su compromiso para que la consulta popular sea un éxito. Y perdóname que se lo diga, no confiamos en usted. Queremos tener vigilancia en esas casillas. Para nosotros es fundamental que este ejercicio de millones de firmas, de ciudadanos que están clamando por justicia para que se enjuicien los expresidentes no sea tomado y boicoteado por el Instituto Nacional Electoral. Yo le pido, presidente, que inicie las acciones lo antes posible para que la ciudadanía conozca, participe y pueda tener efectividad este ejercicio. Ahí lo tienen, familia, cómo la ven. Pero no sea para tirar grilla, que Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba están bien puestos en la consulta popular del himno de agosto. Debe participar al menos el 40% para que sea obligatorio. Ya dando por hecho, con el sabotaje de que no va a haber tantas mesas de casilla, pues no participará tanta gente. Pues están señalando que no va a ser obligatoria. Y resulta que el gobierno usa la UIF para ver cómo atacarme, dice Ciro Murayama. Pues que vayan a fondo porque nada hay que ocultar. Tengo las manos limpias y la frente en alto. Y sobre todo la convicción de seguir siendo un consejero del INE autónomo e independiente al poder en futuro y también independiente del pueblo. Por eso están con esos salarios tan grandes. Y ya salen a llorar, ¿verdad? Piden al INE, piden en INE no polarizar consulta popular a los consejeros electorales después de estos grandes salarios que incluso que no están transparentando bien las prestaciones y las ganancias, los salarios en transparencia. ¿Qué podemos decir el pueblo mexicano si se dicen ser, no? Responder al pueblo y estar ocultando la información en transparencia. Si les gustó la información, ya lo saben, familia, suscríbanse al canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!